Actor, famoso compositor y cantante, símbolo de la música ranchera mexicana. Él es Joan Sebastián. ¿Qué tal amigos de Habitat Soluciones? Es un placer para mí recibirles en mi casa de Cuernavaca, en el estado de Morelos, aquí en México. Bienvenidos pues. Esta es una casa que adquirí hace seis años. La construcción original data de mediados del siglo pasado. Se reconstruyó, respetando algunas cosas originales, como la alberca, por ejemplo, es la original de la casa. Toda la fachada frente a la alberca se reconstruyó, es decir, no estaba. La parte de los arcos eran solamente tres. Agregamos tres arcos más y lo convertimos en acueducto. Se trabajó con mucho con la cantera y la herrería, la madera y la teja, que en mi gusto personal y en mi estilo, soy aficionado a la arquitectura, es básico. Con la construcción colonial, con tendencias coloniales. Les comentaba que en la remodelación se respetaron algunos detalles de la casa originales, como este techo a dos aguas fue respetado. Es el original, es la original también la chimenea. Aquí en la chimenea hay una inscripción que dice Carpe Diem. Mis conocimientos en entomologías griegas y latinas no llegan hasta allá. Así es de que consulté qué quiere decir esto. Y de acuerdo con lo que me informaron, significa vive bien. Si me mintieron, me dijeron una hermosísima mentira. Vive bien, es muy inspiracional para mí. Este Cristo es, para mi gusto, una obra de arte que desafortunadamente desconozco al autor. Es un regalo de un amigo que ignoraba también la autoría de esta obra. Me encanta. Nos ha acompañado en momentos muy especiales, en celebraciones especiales. Las puertas son de un estilo también rústico, colonial de alguna forma, con tendencias coloniales. Esto lo trabaja un muchacho que está conmigo, que está trabajando con nosotros desde hace unos seis años. Su nombre es Gregorio y él atiende a nuestras ideas, a nuestras sugerencias y esto es lo que surge de eso. ¿Qué les puedo presumir a ustedes que están tan sobrados en belleza, en vegetación? Pero también en México tenemos lo nuestro. Esto es, como les decía, Cuernavaca, el estado de Morelos. Ojalá un día nos visiten. Seguramente Julián, por ahí un día les va a invitar a alguien de Costa Rica, puesto que Julián es mitad tico, mitad mexicano. Y curiosamente esta casa está destinada para Julián. Como les comentaba, de mi necesidad de tener el elemento del caballo siempre cerca de mí. Y aquí en Cuernavaca tenemos ocho caballos. Es decir, la casa tiene ocho caballerizas. Y se alternan. A veces traemos unos caballos. Me aburro, me canso de eso. Lo traemos otros. Y así jugamos con el caballo y el pasatiempo que es para nosotros montar y practicar también. Voy a sacar un caballo que por ahí alguien en Costa Rica va a conocer. Es un caballo que trajimos de Costa Rica. Es el Corsario. Pero vino de Costa Rica, como les decía. Y alguien lo va a reconocer. Les mando un saludo al ganadero y al arrendador también. Como les decía, este tico se llama el Corsario. Mi vida está muy ligada a los caballos. Y es por eso mismo que los caballos han tomado parte esencial en mi carrera también. Es por eso que siempre que puedo trato de tener ese elemento cerca de mí. Y en esta casa, donde tenemos 8500 metros de extensión, la propiedad son 8500 metros, se pudo acomodar este picadero tanto diferente, porque no es el clásico picadero cercado. Es un picadero libre con una pequeña fuente y vegetación y los espejos que nos dan la posibilidad de ver cómo está trabajando el caballo, ver la postura del jinete. En fin, esto se logró con un domo cubierto para poder trabajar en tiempo de lluvias y bajo el sol más ardiente. Es un caballo que ya les comenté, también fue arrendado en Costa Rica. Yo no lo monto muy seguido. El caballo está aquí en Cuernavaca. Yo en estas épocas, en esta época, ando en la gira con los caballos en Estados Unidos, que son aquellos los caballos que más monto. Pero es un caballo tremendo, trae muy buena rienda, está muy bien hecho. Vamos a hacerle un pie fe. Joaquito. Alegría viejo, alegría. Eso. Ahí estamos. Nomás nos falta la banda. A ver, prendan la banda, por favor. Echenme un son. Eso. Joaquito. Eso. Jejejea. Ahí va. La propiedad está delimitada por una barda hecha en sillar y tabique, rematada con un pecho paloma en tabique. El sillar es un material original, es decir, rústico, extraído de la tierra, son bloques de tierra cortados, un material poco menos duro que la cantera, más firme que la tierra, pero en sí viene siendo parte del suelo. Como les decía, son bloques que se cortan y es así como se usa en la construcción. En esta casa se usó para la barda. Este es el área que les comentaba que está construido con el material que antes mencioné, el sillar. Son seis habitaciones, seis suites, que están ideadas para invitados principalmente, están totalmente aisladas de la casa, es decir, separadas totalmente de la casa. No están totalmente terminadas todavía, falta amueblarlas. Pronto estarán amuebladas y ustedes son invitados, por supuesto. Y bien, pues esta es la recámara. Como podrán ver, combinamos los elementos rústicos, bruscos, con los elementos tiernos, suaves. Esta cama, que más bien pareciera la cama de una princesa, es mi cama. Alguien me dijo cuando fui a comprar esta cama, que había que ser muy hombre para ponerse a dormir en esta cama. Y la verdad que en ese sentido no tengo ningún problema. Duermo muy rico, muy en paz en esta cama. Y bien, mis amigos, desde este rincón en Cuernavaca, desde esta terraza, que es mi lugar preferido en esta casa, quiero despedirme, no sin antes agregar, que por primera vez abro un lugar íntimo al público, y esto atiende a que ustedes son muy especiales para mí. El productor de este programa es muy especial por su amistad y por sus lazos familiares con mi hijo, Julián. Julián es, como muchos sabrán, mi hijo con Maribel, una tica distinguida y muy querida. Así pues, en base a eso, es que con mucho gusto les abrí las puertas a esta casa y les abro nuevamente el corazón para decirles que serán bienvenidos a México, serán bienvenidos a Cuernavaca y también a esta casa. Sean felices. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Él es Joan Sebastián, nuestro invitado al día de hoy.